El intercambio de deuda es una transacción financiera complicada, pero al mismo tiempo un proceso beneficioso para todas las partes involucradas. Bank of America, la mayor entidad bancaria privada de Estados Unidos, anunció recientemente que donará hasta unos 6 millones de dólares en préstamos a América Latina, a fin de colaborar con las gestiones conservacionistas locales. Esta es la mayor condonación de deuda bancaria de que se tenga conocimiento. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, aplaudió a la medida. Indicó que la importante decisión del Bank of America debe alentar a otros bancos a contribuir en la protección de los invalorables recursos naturales del mundo. El Dr. Thomas Lovejoy del Instituto Smithsonian fue el arquitecto del proceso de intercambio de deuda por naturaleza. El Dr. Lovejoy manifestó que este es en efecto un momento pionero en el que el Bank of America y Estados Unidos, en un sentido amplio, están enviando una señal de manera muy explícita, la vinculación importantísima que existe entre el medio ambiente y el desarrollo. Concepio y el desarrollo. Ve must� ِ. Over this period. Seguimos clauciendo. Polterando转 protests. Audioieni a todos. Returos enivia nos últimos. Gracias.